Música Como todos los jueves, ojalá tiene una agenda municipal. Y hoy es un jueves especial porque ha sido un jueves dedicado a dos grandes mujeres. Hace unos minutos tuvimos a nuestra querida gobernadora de Santiago y hoy tenemos en agenda municipal a una excelente alcaldesa. En las últimas elecciones, solamente 12 mujeres lograron el voto popular para ser nuestras alcaldesas, aunque actualmente de 12 hemos pasado a aproximadamente 15 mujeres, ya que tres vicealcaldesas ahora son alcaldesas. Y tenemos una alcaldesa que tiene vasta experiencia en el ámbito municipal, actualmente es vicepresidenta nacional del PRD, es miembro del consejo directivo de la Liga Municipal Dominicana, es tesorera de la Unión de Mujeres Municipalistas, y es la alcaldesa de Guerra, un municipio de la provincia de Santo Domingo, que a veces muchos nos conocemos, y tenemos hoy para que nos cuente qué es el municipio de Guerra. Tenemos con nosotros nuestra querida Martina García. Bienvenida Martina. Gracias Franci, gracias a todo el elenco que compone el programa Ojalá. Fíjate Franci, siempre, esa es una de las cosas por las que hemos trabajado desde que llegamos a la alcaldía, y es para que el municipio de Guerra sí sea un municipio conocido por todos, porque esa es la verdad. Muchas veces la gente no sabía cuando se le dice qué es el municipio de Guerra. Hoy día nosotros hemos estado trabajando arduamente para que nuestro municipio salga del anonimato. Recientemente fuimos la madrina internacional del desfile de la Gran Parada del Bron, justamente para buscar el reconocimiento de nuestro municipio a nivel internacional. El municipio de Guerra es un municipio pequeño de los más nuevos, creado como municipio en el año 2003, que tiene 43 mil habitantes, un municipio que antes vivía de la caña de azúcar, o sea que los ingenios Osama y Bocachica se alimentaban de nuestro municipio de Guerra, aún existe el colonato en nuestro municipio de Guerra, se trabaja la caña de azúcar, pero que la industria azucarera haber descaído tanto en la República Dominicana, está surgiendo como un municipio agrícola de corte ganadero. O sea que ahí estamos, somos un municipio que estamos en vías de desarrollo y que creo que es el municipio, y sin lugar a duda, el municipio con más potencial a desarrollar en la provincia de Santo Domingo. Con la cercanía que tenemos al aeropuerto, al megapuerto, es un municipio que está en la vía de salir rápido hacia Bávaro, o sea que sin lugar a dudas, al empresario dominicano le decimos que Guerra es un municipio a desarrollar. Martina, tú fuiste directora cuando Guerra era un distrito municipal, fuiste su primera alcaldesa cuando fue en municipio, luego saliste y has vuelto como alcaldesa, o sea que tú has tenido un gran desafío en lo que hoy es el municipio de Guerra. Y como mujer, me imagino que no ha sido fácil. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, vamos a decir, en un municipio dirigido por hombre a un municipio dirigido por una mujer? ¿Qué tú crees que hubiese hecho un hombre en Guerra, que quizás tú como mujer has hecho la diferencia en el municipio de Guerra? A mí me hubiese gustado que esa pregunta no fuese aquí en un canal de televisión, sino en el municipio, porque ya Guerra ha vivido las dos etapas. Primero tuvo una síndica que fue nombrada por un decreto presidencial, que fui yo, luego tuvo un síndico, un hombre, electo por el voto popular, y ahora he vuelto a estar yo. Y si tú le preguntara a Guerra en este momento, ¿cuál es la diferencia entre un alcalde y una alcaldesa? Te dirían, bueno, la diferencia es que en la actualidad aún habemos mujeres aspirando a alcaldesa. Estoy yo, mi caso, del PRD, pero en el PLD hay dos precandidatas a alcaldesa. Y yo te podría decir que en el PLD, por ejemplo, las dos precandidatas a alcaldesa llevan amplia ventaja sobre los candidatos hombres. O sea que el municipio de Guerra sabe apreciar la diferencia. La diferencia es que nosotras las mujeres somos las que tenemos el día a día con la gente, somos las que trabajamos y sabemos lo que es el dolor de una mujer parturienta, y eso va al ayuntamiento en muchas ocasiones. Porque cuando nosotros llegamos al ayuntamiento decíamos que somos un municipio limpio y saludable. Limpio para trabajar con la recogida de la basura, que podemos decir en este momento que somos uno de los municipios en el país que menos problema de basura tiene. Y saludable porque la recogida de basura es salud, y eso solo lo podemos saber nosotras las mujeres, que somos las que día a día trabajamos con nuestros hijos. Es la que trabaja con el área de los parques porque a las mujeres nos gusta el embellecimiento. A la mujer es la que le gusta... Y de hecho lo estamos viendo en las imágenes, y está hermoso ese parque. Sí, ese es nuestro parque ecológico, que anteriormente eso era un área pantanosa con muchos años, que estaba allí abandonado, y esa laguna que nadie la conocía. Y hoy nosotros podemos decir que tenemos el único parque ecológico que tiene una laguna en el centro, en el Gran Santo Domingo. Nuestro parque que está siendo visitado los fines de semana por personas de todo el país. Y nosotros somos un municipio pequeño, que no tenemos esa cantidad de recursos, solamente optimizamos los recursos para llevarle a la población lo que entendemos que le favorece a nuestra población. De hecho, en el Gran Santo Domingo hay una mancomunidad del municipio, tú eres la única mujer, porque ahí está Juan de los Santos, este es el alcalde de Boca Chica, son todos hombres. Y me imagino que no debe ser fácil ponerse de acuerdo cuando tú eres la única mujer en esa estructura tan masculina. Si supiera que me siento bien, en la mancomunidad del Gran Santo Domingo me siento muy bien, porque ahí hay hombres, estos alcaldes del Gran Santo Domingo son muy caballerosos. Y siempre voy a destacar cuando el alcalde del Distrito Nacional asiste a las reuniones, que dice a nuestra princesa nosotros tenemos que valorarla. O sea que ahí sí me siento muy cómoda con los alcaldes del Gran Santo Domingo, que nos tratan como debe ser, como una alcaldesa, como yo siempre les he dicho a ellos, recuerden que no soy su vicealcaldesa, yo soy alcaldesa, el día que lo eligieron a ustedes me eligieron a mí. Eso al inicio tuve que hacérselo reconocer, que yo también soy alcaldesa, que fui electa por el voto directo igual que ellos. A pesar de que tú dices que fuiste electa igual que ellos, pero no es menos cierto que la mujer en política quizá puede tener aspiraciones, puede tener deseos, pero no es fácil. No es fácil. ¿Qué consejo tú le darías a esas mujeres que quieren entrar en política, ahora que se avecinan elecciones, que les gusta, que les apasiona, pero a veces las escuchamos decir es que no es fácil, es un mundo machista, y lo demuestra que de tantos alcaldes, básicamente nada más son 12 las que ganaron. ¿Qué consejo nos das a las mujeres que queremos ingresar en política en este mundo machista? El primer consejo es que el mundo machista lo hacemos nosotras las mujeres. Somos nosotras las mujeres las que enseñamos a nuestros hijos de que esto o aquello es un tema de mujeres. decirle a las mujeres que el tema de la municipalidad no es un tema para hombres, es un tema para hombres y mujeres, y que si ellos pueden, nosotras también. Y nosotras hemos demostrado que en los municipios dirigidos por mujeres hay menos corrupción. Eso ha estado demostrado, no de ahora, siempre ha estado demostrado. O sea que otro consejo darle a las mujeres, que no nunca aspiren a cuota. Que no aspiren a cuota, que trabajen como trabajan los hombres, que busquen el voto como lo buscan los hombres. Que no se lleven del dime y direte de la política en la calle, porque todos sabemos que la política en la calle es el dime y direte. Fíjate, ahí en pantalla ustedes están viendo los trabajos que nuestras mujeres en el municipio de Guerra hacen con el tema de las manualidades. No, pero eso está hermoso. Terminamos ahora de dar unos cursos con un proyecto que ganamos ante C Mujer con fondos de la Unión Europea. Esos muebles también son hechos por mujeres. Wow. Esos muebles también son hechos por mujeres. Nosotros hemos trabajado para que nuestras mujeres se desarrollen y que puedan trabajar teniendo pequeñas empresas desde sus hogares. El pasado 14 tuvimos una graduación donde se graduaron más de 60 mujeres y le dimos a los 10 mejores proyectos premios de 30 mil pesos para que inicien sus pequeños negocios y no tengan que abandonar su familia, para que trabajen desde sus hogares. Porque también hay que trabajar con la familia, porque ahí es donde es un poco difícil el tema de nosotras las mujeres, porque tenemos que trabajar en el día en la calle, estar pendiente de la recogida de la basura, estar pendiente del arreglo del camino vecinal, de la construcción de la cancha, de la remodelación o construcción del play. Tenemos que estar pendiente de cómo los empleados del ayuntamiento se manejan, de cómo la rendición de cuentas tiene que ser efectiva. Nosotros hemos visto y vimos ahora en tu rendición de cuentas que tú eres una alcaldesa, que en todos los diversos sectores de la vida del municipio tú intervienes. Hemos visto que, y de hecho lo estamos viendo en pantalla, en el sector deporte. Con la construcción de esa cancha. Te cuéntanos lo que tú estás haciendo en deporte, en cultura, ya vimos que en el medio ambiente has trabajado. ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, que nada más no es para las mujeres, trabaja también para los hombres. Claro, trabajamos. Fíjate que yo siempre he dicho, y ustedes han podido notar, que Guerra es uno de los municipios que no tiene ese auge de delincuencia. O sea, no está en guerra. No está en guerra. Guerra es un municipio con mucha paz. Y nosotros entendemos que la delincuencia no se combate con violencia, no se combate tiroteando y matando. La delincuencia se combate con oportunidades. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado ampliamente con el deporte en nuestro municipio, con las canchas, con los play. En la actualidad, nosotros somos el municipio... Nosotros ganamos el año pasado el torneo provincial de Molichata. Molichata, cuéntanos qué es eso. Molichata es el juego de softball en una disciplina rápida, que tiran la bola que apenas la puedes ver. Eso se llama Molichata. Nosotros somos el campeón, el soberano, como nos dicen los provinciales, porque en el segundo año de participación en la provincia, somos el soberano. De hecho, el próximo domingo se inician los Juegos Provinciales. A Soprosado está anunciando, y hoy tienen varias ruedas de prensa, anunciando el inicio de los Juegos de softball en la categoría Molichata. Y eso se iniciará en el play de guerra, porque nosotros somos el soberano. Nosotros somos los ganadores del año pasado y venimos preparados, listos para decirle a la provincia de Santo Domingo que nosotros no estaremos allí por un año, no seremos soberanos por un año, que este año también venimos por la corona. Estamos trabajando para venir por la corona de nuevo en el torneo de softball de Molichata. Nosotros, a nivel no solo de softball, también de vaquebol, de voleibol, tenemos a nivel de la provincia de Santo Domingo, las mejores mujeres que juegan softball están en guerra. Las mejores de la provincia de Santo Domingo, y no las mejores porque sean las mías, sino las mejores porque lo han demostrado en los torneos que han ido. Martina, ya el año que viene hay elecciones, y como tú decías, hay varios candidatos. No sabemos si tú aspiras o no, pero, ¿qué te faltaría por hacer en este año como alcaldesa? ¿Cuáles serían esos grandes desafíos, esas obras, esos proyectos, planes, programas que quisieras hacer y decir, bueno, culminé esta gestión, pero el municipio avanzó en esto? ¿Cuáles serían esas cosas que te faltan? Fíjate, nosotros en este año fue la inauguración de ese parque, en este año también hemos avanzado mucho en lo que es la construcción del mercado municipal. Estamos ahora inmersos en lo que es el presupuesto participativo, porque como tú te habrás podido dar cuenta, a través de FEDOMU, nosotros somos el municipio número uno en presupuesto participativo, gracias a Dios hemos logrado mantenernos en esa posición, y ahora estamos agresiando los trabajos de presupuesto participativo. O sea, que trabajas con la comunidad participativa, el ayuntamiento, es un municipio abierto a la participación comunitaria. Estamos ahora, cada día, estamos visitando una de nuestras escuelas, llevándole al menos algunos cuadernos para suplir o acompañar a nuestros estudiantes a nivel municipal. Hemos ya visitado cuatro o cinco escuelas, pero pretendemos visitar, si no el 100%, la mayoría de las escuelas, dándole la mano al estudiantado, que es lo mismo que darle la mano a los miembros, a cada uno de nuestros municipios. Continuar con la recogida de basura, que en nuestro municipio es un tema que no descansamos, pero que no descuidamos, el tema de la recogida de basura, el arreglo de caminos vecinales, porque de verdad... Pero todo eso, Martina, tú lo has hecho sola, me refiero a como ayuntamiento, o ustedes han tenido el apoyo del gobierno central. Bueno, te puedo decir que todo eso nosotros lo hemos hecho solo como ayuntamiento. Ahora, tenemos algunas comunicaciones en el Ministerio de Obras Públicas, donde le estamos solicitando el acompañamiento para los arreglos de los caminos vecinales. Sí, de hecho estamos viendo... Porque como tú podrás ver, los caminos vecinales se arreglan, pero desde que caen dos aguaceros, están igual. Es como si es un dinero que uno lo está tirando al aire. Por eso hemos estado pidiendo el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas para arreglo de los caminos vecinales de nuestro municipio. Al gobierno central le solicitamos el arreglo de nuestras calles de guerra, porque nosotros somos parte del Gran Santo Domingo, y guerra es el único municipio, el único municipio del país donde hay pocas calles afaltadas, y estamos en el Gran Santo Domingo. La carretera Guerra-Vallaguana, Vallaguana-Monteplata, que recientemente se hizo, hicieron unos paros los choferes, nosotros como miembro del gobierno, como ejecutiva del gobierno municipal, podemos decir que nunca estamos de acuerdo en el tipo de paro, porque al final lo que nos deja es basura, gomas quemadas, a veces personas heridas, eso es lo que nos dejan. Pero no es menos cierto que es muy necesario que vayan en auxilio de la carretera, cruce de guerra, Vallaguana-Monteplata. Eso hace muchos años que se ha venido reclamando la construcción de esa carretera, y la inician, pero la dejan siempre a medias. Bueno, los alcaldes y alcaldesas siempre se quejan de que los recursos no alcanzan. En el caso de guerra, uno asume que al ser un municipio del Gran Santo Domingo, reciben una buena cantidad, ¿o me equivoco? No, nosotros somos uno, te repito, de los municipios, al ser uno de los municipios más pequeños, también somos de los municipios con menos recursos, o sea que nosotros lo que hacemos es tratar de optimizar, de alar un poco de acá y otro poco de allá para optimizar los recursos, pero nosotros somos uno de los municipios que menos recursos recibimos y que al mismo tiempo no tenemos esas fuentes de recaudación. Y la relación interna entre los regidores, tienes unas buenas relaciones, porque hay ayuntamientos que se quejan, otros se llevan muy bien, pero siempre hacemos esa pregunta porque es importante entender que un ayuntamiento no es solo lo que la alcaldesa o alcalde quiere, sino que hay un gobierno compartido entre los regidores y la dirección, la administración que hace un alcalde. Fíjate, el lunes antes del 16 de agosto teníamos sección del comité ejecutivo y me preguntaba un alcalde, colega, ¿cómo van las cosas para la elección del bufet directivo allá? Y le digo, ah, es que no me acordaba que van a haber cambios, tengo que ir allá y preguntarle a los regidores quién va a ser el presidente. Con eso te quiero decir que la relación alcaldesa-regidores es muy buena. Cuando ellos tienen que decirme que no a algún proyecto porque ellos han estudiado y entienden que no es un proyecto que favorezca a la población, ellos simplemente se sientan conmigo y me dicen, no por esto, 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 lo otro, o hagámoslo de esta o tal manera. Yo no tengo ese problema de regidores que me piden dinero para aprobarme el proyecto. Gracias a Dios, en estos cinco años de gestión, con estos siete regidores que tenemos, puedo decir que soy una alcaldesa que de siete tengo siete. De siete regidores, tengo siete regidores. El pueblo de Guerra tiene siete regidores que trabajan por el pueblo, no por ellos. No por ellos y para sus bolsillos. Me imagino que hay alcaldes que dicen que no, que ya no quieren volver a ser alcaldes. En tu caso, ¿piensas a aspirar? Estoy aspirando a alcaldesa. Como tú dijiste al inicio, somos vicepresidenta nacional del PRD. Eso nos hace ahora miembro de la alianza del bloque progresista. Estamos aspirando, aún estamos a la espera de la decisión que la alianza tome, de si seremos favorecida o no con la candidatura a alcaldes. Pero, de hecho, de ser favorecida con la candidatura a alcaldesa, trabajaremos de frente al sol para trabajar para que el presidente siga siendo el presidente, el presidente del bloque progresista, el presidente Danilo Medina, y de no ser favorecida con la candidatura como alcaldesa, trabajaremos para que el candidato o candidata a alcalde del bloque progresista sea el alcalde de guerra. Pero de que será el síndico de guerra, el alcalde de guerra o alcaldesa, seguirá siendo el alcalde del bloque progresista, eso que no le quepa duda al país. Bueno, siempre tú sabes que en televisión los tiempos pasan rápido, pero ¿alguna reflexión final, algún mensaje a la gente de guerra que te está mirando? ¿Alguna exhortación al pueblo para que apoye esta gestión municipal, que se integre más? Bueno, yo tengo que, más que una exhortación, tengo que agradecer al pueblo de guerra la colaboración que le brindan a esta gestión. Cuando somos un pueblo limpio es porque el municipio de guerra colabora con nosotros. El municipio de guerra saca la basura cuando le corresponde sacar la basura. El municipio de guerra no es un municipio sucio. Y una exhortación a apoyar el torneo el próximo domingo. El próximo domingo todos los caminos conducen hacia el play. Y decirle a la gente del PRD, a la gente del PLD, a la gente del bloque progresista en el municipio de guerra, que aquí está su alcaldesa, presta para trabajar por un municipio limpio y saludable y por un gobierno para todos. Eso es lo más importante, entender que no importa el partido donde sea el alcalde o la alcaldesa, es una gestión para todos. Muchísimas gracias a nuestra querida Martina por compartir con nosotros lo que es el municipio de guerra, invitar a la población a conocer nuestros municipios, nuestros territorios, qué hacen nuestras organizaciones, qué hacen nuestras autoridades, porque son fondos públicos y los fondos públicos somos de todos y todas los dominicanos y dominicanas. A ustedes invitarle a continuar con nuestra programación en el canal 4RD, sobre todo en nuestro programa Ojalá. Y el próximo jueves, como siempre, vamos a tener nuestra agenda municipal con un invitado o invitada muy especial que siempre le dejamos de sorpresa para que nos sintonicen. Así que muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!